El rex organizó el domingo 11 de noviembre su segunda convivencia del año y en esta ocasión la realizaron en el quinto coto una jornada de ocio y también de convivencia que consiguió reunir a personas que tienen problemas con el alcohol y a sus familiares más cercanos por la tarde llevaron a cabo una terapia grupal y esta semana realizarán diversas actividades coincidiendo con el día sin alcohol que se celebra el 15 de noviembre en esta convivencia los acompañó el alcalde Miguel Ángel Gallardo que intercambió impresiones con ellos Juan José Maldonado presidente de Alrex explica el motivo de esta convivencia Cuéntanos que vaya a llevar a cabo en este día de domingo Bueno hoy se celebran aquí una jornada es una convivencia que se hace hacemos anualmente hacemos dos una en la primavera y otra en el otoño más o menos por esta fecha no siempre coincide con esta fecha esta vez ha coincidido por ejemplo que la semana que viene es la semana sin alcohol en el cual está el día 15 de noviembre que es el día precisamente sin alcohol y ha coincidido también un poco que ayer se celebraron la federación la federación extremeña de alcohólicos rehabilitados celebró en Montijo la primera jornada porque antes se celebraba en congresos pero ahora ya son jornadas han comenzado a ser jornadas y se celebraron ayer en Montijo y ha coincidido que son de seguido y bueno la gente no ha venido mucha gente pero hay gente ahí dentro que ya la veréis y más gente que vendrá después a tomar café esta jornada o sea esta convivencia se hace para que vengan los enfermos los familiares pero los familiares todos los más allegados posibles para crear un poco de lazos crear un poco de que es lo que se pretende en una rehabilitación que crear un compromiso con una asociación es un sistema que el sistema asociativo precisamente consiste en esto en hacer en reunir a mucha gente y adquirir unos compromisos cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de convivencias pues perfectamente puede hacer unos 20 años sí 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 yo llevo siete de presidente pero que en 15 los conozco o sea que anteriores venía desde atrás se hacían también dos y qué planes tenéis quizás a corto medio incluso largo plazo aquí en la asociación pues la semana que viene como hemos dicho la semana sin alcohol entonces pues la semana que viene iremos tenemos un programa de prevención que vamos a ir por todos los colegios este año hemos elegido al sexto de primaria el curso sexto de primaria iremos por todos los colegios de villanueva campanario con alguno en la coronada también tendremos nos pondremos en la puerta de los colegios en la puerta a la calle los baldos sinedón del burrito el célebre burrito ahí se pondrán con unas gafas de estas virtuales que hay que simulan estar un poco con la chispa es te la coloca y simula que estar un poder porque la gente lo sobre todo los jóvenes sientan los efectos de la borrachera y bueno a ver si es que se consigue alguna cosa con esa y toda la semana que viene la vamos a tener a base de jornada de puertas abiertas de todo tipo todo tipo de actividades se concentran la semana que viene se concentran muchísimas actividades actividades importantes también lo son estas que como bien has dicho crear lazos y vínculos algo fundamental para la persona que pero esto pertenecería más que nada a la rehabilitación que sería el paso posterior a la prevención que queremos hacer la semana que viene esto ya sería la parte ya es cuando ya ha llegado el enfermo alcohólico que por supuesto no es el enfermo sino los problemas familiares que conlleva la enfermedad alcohólica y entonces pues lo que se pretende es eso crear unos lazos y entre las familias y que la familia entienda bien lo que es una enfermedad y demás una parte de una comida a mediodía vaya a hacer alguna actividad más claro la terapia una terapia no aconsejable para menores niños menores de 12 años que ahora has visto aquí que traen sus hijos pero bueno los que tengan hijos menores de 12 años la edad la hemos elegido un poco no al azar sino por recomendación técnica porque bueno a veces se dan testimonios en una terapia que no son agradables a cierta edad son fuertes entonces bueno pues hemos cortado en 12 años con los técnicos un acuerdo con los técnicos y a partir de ahí pues ellos también asisten allí que vean que su padre o su madre tiene problemas con el alcohol y que lo que está intentando es curar y y y y y y y y